¡Suscríbete al canal! ¡Un maconazo bárbaro! Si nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Todo indica que va a salir con mucha protección en el fondo. 5-2-3. Sí, pero fíjate que después los muñequitos se empiezan a mover y se transforman en otro número. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos preparados a amarrarse los cinturones ¡Nos ponemos las pilas! Sólido en el arco Todo riesgo queda neutralizado por el guardamitar ¡Lévanlo! El tiro de esquina, lo juegan ahí nomás ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya nomás Prepárense para sacar otra vez desde el córner El córner lo juegan en corto Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Será otro tiro de esquina Deja ir nomás la pelota Decide cortar por el medio Enorme recuperación Martínez Javier Toledo ¡Y lo hace! ¡Col! ¡Rápido sorpresivo lo van a guardar! Y otra vez nos vuelve a sombra De este jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto del equipo Ha sido espectacular Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Avanza sin parar Lucas Prato Miren cómo se juntan en bañil levantando paredes Ojo con esto que se puede meter en zona de peligro Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer ¡Qué buen anticipo! ¡Y lo dejaron pasar! ¡Es bueno el ataque! ¡Quiero ser el juego! ¡Acá les anunciamos el fin de la jugada! Hernández Hace bien Ahí queda la mocha Ocasión del empate Maravillosa tapada Logra reaccionar bien El córner que llega al área ¿Qué quiso hacer? Con el hongiro le pegó a la pelota ¡Se ve el zapatazo! ¡Impresionante! Simplemente impresionante ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡ientooso! ¡Sí! ¡No! 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 Se han tirado atrás atrincherados Esperando que el rival se acerque Ahí va despejando Méndez Se pueden abrir posibilidades acá ¡Toledo! Alejando la del arco está el por tiro ¡Qué bien que pasa en la pelota! Méndez Donaty ¡Va el centro! Ahí se termina la jugada Controla la pelota y sigue Bueno defensores Arquero atento Se viene un córner Porque muchos lo pedían Ha regresado la repe del gol Que los pone en ventaja Tiro de esquina justo al corazón del área No le sale bien el despeje ahí ¡Ojo el remate! ¡Godin! ¡Qué buena tapada! Aleja la pelota de su portería ¡Puede ser gol! Buena tapada del arquero La hace ver sin problema A ver si lo empatan desde el córner El tiro de esquina Lo juegan ahí nomás Ahora Godin Se pone por delante de la pelota Ahí tiene la pelota ¿Y ahora qué puede hacer? Ya se va a terminar la primera parte Y una ventaja parcial reducida Eso sí La consecuente satisfacción Para el cuadro de casa Pero queda en 45 minutos No solo hay que pensar El plan para contener Lo que se te viene En este segundo tiempo La distancia Tiene una chance Muy clarita en esta jugada ¡Gol! ¡Cayó el del empate! ¡Está todo igual, igual! Yo la verdad es que no entiendo Lo que estaba pensando el defensor Si hacer Lo que va a hacer después del partido O lo que hizo anteriormente Porque La verdad se le nubló Se le nubló la mente Y no sabía qué hacer con la pelota Vinieron, le robaron la pelota Y le convirtieron en gol Cosas que pasan Y la pizarra por ahora Uno a uno Bueno, fundamental es quedarse con la pelota Miren cómo se junta en el bañil Levantando paredes Lucas Prato Ahí está, le va a pegar Se cruza bien ante el disparo Lucas Prato Aquí con este lo gana Toma muy bien el disparo Elige pegarle Si fuera así le fácil Siempre para el arquero Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Está armando un lindo concierto de pases Lucas Prato Aplauso para esas manos Pelota que va la área con ganas Un rechazo horrible Cuidado con esto Final del primer acto En este estadio Y está todo listo Señoras y señores Nos vamos al complemento De este partidazo Lisandro López Igualados en el marcador Por ahora están buscando ese espacio Que se abra Cinco para el peso Le faltó a este equipo Para terminar bien esa jugada Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Buena pelota entre líneas Hay chance ¿Qué les parece si vemos Una vez más el gol Que empató todo A este no lo paran Hasta que llega Hasta que llegue a abrazarse el gol Pero esto que no prospera ¡Qué bien se le marca! Trata de encontrar un espacio Muy buena trajada para impedir el gol Intentaron marcar el segundo Pero no fue así Saque el gol Saque el córner ahí nomás Puso los aguantes Puso los aguantes Manos firmes en la trajada Prepárense para sacar otra vez desde el córner Tiro de esquina y no lo hará Tiro de esquina y no más Se asoman y la ve clara ¡Qué lindo que juega en el fútbol! ¡Champón! Levanta la mocha Excelente el bloqueo La tiene Lisandro López Ahora se han quedado con la peluta Ha demostrado el equipo visitante Tener unas características muy especiales Para jugar este partido Llevan 15 minutos de un dominio total Señores están buscando con insistencia El gol puede llegar Pero se necesita definir mejor Ahí leí de la ventaja Nada, hasta acá llega Anula la ventaja que tenía Y va a retroceder la jugada Bueno, estos dos entrenadores Como cuando estás jugando al FIFA Y de repente le mirás el control al otro Sabés que es lo que va a hacer Lo dos hacen el cambio al mismo tiempo Melano El peligro hasta ahí llegó Luka Jansson Ahí transporta la pelota Y en terreno rival Lucas Prato ¡Esto va a gol! ¡Gol! Y te digo Fernando Que si llega a errar ese gol Era para mandar una Siberia Estaba muy cerquita del arco Y este gol le está dando seguramente más drama este partido Méndez Se metió bien entre la línea del pase Martínez Acá está Lisandro López Promete el avance de este equipo ahora Mi pregunta es ¿Y el otro equipo no se estará mareando De tanto que le pasean el balón? Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Esta puede ser buena Transporta bien el balón Ojo con la que tiene ahora ¡Qué manera de atacar el balón! Méndez La tiene Lisandro López Javier Toledo Este equipo que quiere despertar con este ataque Lo pueden armar Hay desvío Y se viene el tiro de esquina Todo preparado para que entre el hombre de refresco Tsunami de oportunidades en el área Tapu la pelota en la línea Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Al partido le está quedando ya casi nada Para terminar Los locales Perdiendo el margen Todavía les permite tener chances La verdad que un poco más de esfuerzo Tendrían que hacer Van perdiendo por 2 a 1 Pero las ideas en ataque No se ven Estamos llegando a 6 minutos Para terminar el partido Ha hecho un gran esfuerzo Para cortar ese pase Hasta ahí llegó la jugada A ver si consiguen armar una buena jugada en esta ¡Lo liquida! Cerrando el partido Pierde una enorme chance De ampliar el marcador Esto es una cosa de loco Yo te juro que creía que esa pelota había entrado No les queda mucho este partido Se va a terminar Construyen bien el ataque Que lo pueden empatar en esta jugada A este partido le están quedando 3 minutos por jugar De estas ocasiones no van a tener muchas más Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Y es córner cosa del pasado Melano Una atajada Una atajada tranquila para el arquero Incómodo último silbato del partido Para el cuadro anfitrión La verdad que se los vio La verdad que se los vio luchar Mucho mejor Erró alguna Pero el gol de él Le dio la victoria al equipo El partido le está dando en esta jugada Y es el que se los vio Y es el que se los vio Y es el que se los vio Día de las dos Y es el que se los vio Y es el que se los vio Y es el que se los vio